¿Qué tal? Nos encontramos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec en la incubadora de empresa. La incubadora de empresa nació en 2008. Durante 2008 a 2013 hemos realizado una serie de actividades y hemos cumplido con algunas metas. Entre ellas, quiero anunciar lo siguiente. Se atendieron 109 emprendedores, se aceptaron 93, concluyeron su actividad 66, generando 253 empleos aproximadamente. De aquí quisiera hacer hincapié en 30 casos de éxito. Estos casos de éxito nosotros los hemos calificado como aquellos proyectos emprendedores que están operando, es decir, están generando productos. Entre ellos quisiera a Mercemat, a Okisov, a Igualia, Dant Solution y quisiera reparar unos segundos en dos casos de éxito que nos parecen importantes mencionar. Uno es PIXELIS, una alumna egresada de química que ya tenía un negocio, ingresa su proyecto a la incubadora de empresa y fortalece su proyecto. Esta empresa en este momento está generando 7 empleos por sí sola. Y su giro es responder a aquellas necesidades de fotografía que tienen los estudiantes, personal administrativo y personal docente. La característica de esta empresa es que se encuentra aquí en el tecnológico. Y otro ejemplo que es también importante destacar es de un profesor, que este profesor entró con un proyecto para generar una empresa que se dedicara a dar cursos de capacitación. Sin embargo, durante este tránsito se percató de que una de las áreas de oportunidad era el álgebra. Y para ello empezó a generar su proyecto hasta aterrizarlo, concretarlo con un libro de álgebra. Es importante destacar esto porque podemos visualizar que empiezan con un proyecto y entonces ese tránsito, en esa interacción con maestros, con mismas empresas, generan su área de oportunidad. Solamente quisiera destacar que esta empresa en este momento ha generado dos libros de álgebra, los cuales se encuentran a la venta a través de esta empresa Amazon. Esta empresa que se dedica a la venta de libros a nivel internacional. Ahora bien, hemos generado estos proyectos, estas empresas a través de diferentes actividades. Una de ellas es la vinculación. Y la vinculación va desde las mismas empresas, las empresas con el sector público, sector privado, las empresas que se han convertido en grandes y exitosas. Y ahora nosotros podemos decir que otro rubro es que algunas empresas se han convertido en proveedoras para el tecnológico de Ecatec. Aquí ha jugado un tema muy importante, la infraestructura. Para ello nosotros contamos con seis cubículos, cada uno con su computadora. Tenemos un espacio para co-working, networking. Y además contamos con una infraestructura de cuatro salas de cómputo donde los alumnos pueden hacer uso de ellas de manera simultánea. ¿Para qué? Para responder precisamente a los requerimientos que esta era de la información exige. El INADEM ya hay que dar de alta a las empresas vía correo electrónico. Hay que accesar a la vitrina virtual de INADEM vía estos medios y la incubación en línea. El otro elemento también muy importante que tiene que ver con la vinculación son las alianzas. Nos hemos aliado con grandes instituciones como es la Unión de Industriales del Estado de México, la COPARMES aquí en Ecatepec, nos hemos aliado con el municipio de Ecatepec, con Nezahualcóyot, con Temazcalapa y San Martín de las Pirámides. Esto nos ha permitido lograr estos resultados. Finalmente, uno de los resultados de todo ello ha sido la acreditación por el INADEM de nuestra incubadora. Por lo tanto, estos ejercicios nos permiten hacer una convocatoria abierta a todos los interesados en emprender un proyecto productivo para que nos hagan una visita virtual o nos visiten físicamente. Aquí encontrarán una respuesta, una orientación para que ustedes salgan con su proyecto productivo. Muchas gracias. Gracias.